Yo lo que quiero es que te venga al lado mío Y lo que quiero es que tú estés cerca de mí Y que me digas mi bajito y al oído Que no te vas, que no te quieres despedir Quiero que las noches sean más largas que los días Y que juntitos se nos pasen despacito y al compás Quiero que me abraces, que me sigas aunque falle Y que desnudos nos perdamos en mi cama a navegar Y que te mire mientras canto y que te pisen los zapatos al bailar Respirar bajito pa' no hacer ruido mientras duermes Contando los lunares de tu espalda hasta el amanecer Respirar bajito pa' no hacer ruido mientras duermes Contando los lunares de tu espalda hasta el amanecer Y que me sigas despertando con tu beso y con mi taza de café Música Quiero que me abraces y que saltes y que rías cuando suba una historia en Instagram Y escuchar tus pasos en mi calle cuando vengas y esperando haciendo guardia en mi portal Y que me mientas y me dices que me quieres con locura nada más Y que te rías cuando calles y que me calles cuando me quieras besar En mirar bajito pa' no hacer ruido mientras duermes Contando los lunares de tu espalda hasta el amanecer En mirar bajito pa' no hacer ruido mientras duermes Contando los lunares de tu espalda hasta el amanecer En mirar bajito pa' no hacer ruido mientras duermes Contando los lunares de tu espalda hasta el amanecer En mirar bajito pa' no hacer ruido mientras duermes Contando los lunares de tu espalda hasta el amanecer Y que me siga despertando con tu beso y con mi tapa de café Y que me bese mientras duermes que tú nunca me dejaste de querer